Me dejaste abrazado y impustido Esperándote y nunca llegaste Me dijiste que ahí te esperara Y en recuerdo que me lo juraste Y a muy noche me fui de la esquina A tomar me metí a una cantina Me senté y le pedí al cantinero Una copa y después de la botella Junto a mí se sentó un compañero Que muy triste cantaba su pena Él también se quedó en una esquina A la cita tampoco fue ella Conversamos, le dije que es un hombre Dirección en la casa en que vive Un cigarro, me pide otro nombre Cantinero, otra copa, me sirve, no Ya no sigas, me dijo llorando En la misma estuve esperando Conversamos, le dije que es un hombre Dirección en la casa en que vive Un cigarro, me pide otro nombre Cantinero, otra copa, me sirve, no Ya no sigas, me dijo llorando Es la misma que estuve esperando El cigarro, me sirve, no Es la misma que estuve esperando Que me sirve, no Y la misma que está Me sirve, no